Y cuando vino la opresión para cerrar, ahora viene una campaña para mí, ¿verdad? ¿Cuánto dicen a mí? Ya contigo, los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Cuánto saben que todas las cosas nos ayudan para bien, hermano? Todo lo que te está pasando y todo lo que está viniendo va a tener un final feliz. ¿Cuánto saben que este encuentro tiene un final feliz? Sí, tu vida tendrá un final feliz, tu vida tendrá un final feliz, tu vida tendrá un final feliz, un final de bendición, un final de prosperidad. Pero hay que pasar por el desierto, ¿cuánto dicen a mí? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué hace el sonido de hoy? Hoy está más demonólico de porquería. Cuando se ve que viene a campaña, ¿quién se va a coletar? Le voy a pegar una piña espiritual. ¿Qué pasa ahí, señor? ¿Qué pasa ahora, hombre? ¿Eh? Es espiritual. Antes, antes sí, piña carnaz, ¿eh? Antes fue la que es pinta de ser reina, ¿eh? Pero ahora pegamos espiritualmente. Le dieron a tu hermano y le dieron, oye, van a pegar a esta ventra tuyo, ¿eh? No, usted. Ahí está mi amigo otra vez, desde que subí me viene buscando. No, no es desde que subí, me viene buscando desde ayer, sabe que se viene la campaña y el tipo. Lo que está pasando ahora es que después no me están mordiendo los cabros. ¿Cuándo dicen hambre? Usted se ríe. ¡Escarga! No sabe qué hacer. Porque él quiere molestar. Si él es molesto de la creación, ¿cuándo dicen gloria a Dios? Él es molesto. Él está para molestar. ¿El diablo viene a qué? Robar, matar, destruir y vivir. ¿Ya contigo la división? Él es el diablo. Toda persona que divide una iglesia, lo hizo en el corazón de Satanás. No en el corazón de Dios, ¿cuándo dice gloria a Dios? Toda persona, ¿cómo la maneja en la iglesia? Tu pastor es malo. ¡Ay, tiene razón! Toda persona que divide un ministerio, nace del diablo. Toda persona que divide un matrimonio, nace del diablo. ¿Cuándo dicen hambre? ¿Por qué? Porque destruye el matrimonio, el diablo usa a un tipo, una mujer, para destruir la familia, para que los hijos sufran, para que sufra el matrimonio. Toda división de una amistad, también nace del diablo. Toda división, hasta la división del poder, hermano. ¿No lo dicen a mí? Toda dividimos tres. Leute, ¿qué fue lo que hiciste? Sacaba tres para el familiar, dividimos. Porque dividimos. Y hay un dicho que dice, divide y triunfarás. Así es el diablo Quiere vivir tu camino Quiere vivir tu amistad Quiere vivir tu hogar Quiere vivir tu economía Pero voy a decirme algo Sientas firme en santidad No hay infierno y no hay diablo Que pueda dividir la decisión Que Dios tiene para ti Para que no te acabe de poder ser No te sabe Es partirme sobre la boca Abrazo a tu familia que ve que nadie nos va a dividir Que nadie nos va a dividir Abrazo a tu familia yo prendía conmigo Espíritu de división ¡Fuera! No dejes que te lo divida Y usted no divida a nadie ¿Cuándo es una fe? A mí cuando hay pastores que vienen Me dicen pastores me pueden dar cobertura Veremos que en el panel no nos dé cobertura Muy bien ¿Cómo nació su iglesia? Y no yo estaba en una iglesia durante muchos años Y no de nadie me creía El pastor era un demonio Y que se le tiró su oveja Y me abrió mi iglesia Retírese por la puerta que entró ¿Cuándo dicen amén? Porque usted es un hijo del diablo ¿Cuándo dicen amén? Porque usted estaba diciendo Que su pastor era mal Lo que la iglesia era mala Y que usted era el pejor Y por eso yo vivía en la iglesia ¿Hasta hablar, hermano? ¿Has bien demoniado? ¿Cuándo dicen amén? Ese es el pensamiento del diablo de César Que todos son malos Y él es el pueblo Que todos tienen la culpa de los seres Hasta el día de hoy En el infierno los demás dicen ¡Ah, me echaron! ¡Ese era lo malo! Él hasta el día de hoy sigue diciendo ¿Quién es el pensamiento? Y así quedó ¿Cuándo dicen amén? ¿Cuándo saben que el único mejor Se llama Jesús de Nazaret? Levanta el tío de la derecha Y la palabra La palabra Y ahora está Y ahora está ¡Aplausos! ¡Aplausos! En la primera plena de Jesús Él dijo Quien ha aventurado Los de limpio Corazón Porque ellos Le dan el roto de Dios Hay que tener el corazón limpio hermano Y tú tienes que cuidar tu corazón ¿De qué? Del pecado De la autentica De la borrachera Basta el hermano No llega al alcohol Levanta la mano Lejó de ojos O le sigue mirando con todo Ya conmigo Ningún borracho Ventana al reino de los cielos Por eso Deje de tomar Yo no es que Quiere tomar Porque no me guste ¿A quién no le va a gustar Tomarse? Un pintillo Dos, tres, cinco ¿A quién no le gusta Tomarse un pulso? No, 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 eh La madre sí Quiero pintar Yo me fumaba todo ¿Cuánto fumaba acá? Para ser el reino de demoniosas Es todo el reino de demoniosas ¿Verdad? Ahora ¿Por qué Si no lo hago? No porque no me guste a mí Sino porque no le gusta a él Y lo que no le gusta a Dios A mí también me dejó A la madre sí A la madre sí Y lo que me refiero En el corazón de Dios Clau de la madre El corazón de Dios Todo Cuando llegando Con amor a él Dice ¿Le hagan a ver? ¿Le hagan a ver? Es que a ver me cerró a media. El tema es que si usted no se pone 100% para Dios, usted está frenando la bendición. Usted está reteniendo la bendición. Si usted no se pone al 100% para Dios, usted no va a hacer salvo. ¿Por qué? Porque está tibio. No está tomando la visita caliente. ¿Está bien? ¿Eh? ¿Está caliente o no? ¿Dónde van los fríos? Califican. ¿Dónde van los tibios? Y eso es lo que más abunda en el Evangelio. La tibieza espiritual. ¿Por qué? Porque si el predicador está tibio, ¿qué van a esperar del pueblo? Si usted ve que el predicador termina el culto y dice ¡No voy! ¡Para libre para todos! ¡Para todo el mundo! Pues si este viejo estaba demoniado, pero si fuera, ¿no? Yo me acuerdo que era más jovencito. Y me invitaron a una célula en una casa. Digo, bueno, vamos. Yo ya tenía la casa que era a toda la banda esa que se acostaba conmigo con el podrido, con el nero que era el podrido. No quería saber más nada. Pero voy a ir con gente de Dios. Ya lo tengo. Voy a ir con gente de Dios. Y fui contento. Allí en Ponaguillo era mi primera vez contento. Pero bueno, ¿eh? ¿Será que vamos a ir a un salvo? ¿O se van a enseñar algo? Llegamos, había como 30 personas. Oye, dos pibesos. Y el que era el líder, que si me está viendo sabés quién sos, porque la voy a comprar. Pero le dice, bueno, antes de empezar vamos a comprar. ¿No? Vamos a comprar. Ya la vamos a pasar, ¿vale? Y yo que va al fondo y le contó una cola de cerveza. Yo me quedé mirando. No, no. Se está poniendo buena la roncita y va a quedar de casa. Compramos una cola de cerveza. Nos chupamos todo. Y si chupaba el líder y la chupación era la oveja nueva. ¿Cuándo se la ve? Y la doctora me decía no, pero ¿cómo que no? Es lo que está diciendo. Solo se hace con la alma. Súcares. Claro, ahora le pasaron los años y uno tiene más desentimiento. La culpa no tenía de los jóvenes que iban ahí y se iba a la búsqueda de Dios. Pero si es que está arriba y va a pagar ¿qué podemos esperar de lo que va? Por eso hermano